No te pido perdón No te pido perdón Pues tuve motivos Tú estabas tan lejos Yo tan mal Y a pesar de que nunca Te había engañado Esta noche amor mío No pude más Pero ahora yo sé Que fue una torpeza Decí si te quiero Aunque es tarde ya Yo me quise vengar Y el daño está hecho Que si no te olvides Amor podrás Una noche de copas Una noche loca Ven si otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esta es la historia Una noche de copas Una noche loca Ven si otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esta es la historia Una noche de copas Una noche loca Ven si otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esta es la historia Una noche de copas Una noche loca Ven si otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esta es la historia Una noche de copas Una noche loca Ven si otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esta es la historia Me perdí yo sola Y esta es la historia Me perdí yo sola 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 Me perdí yo sola